Buenos amigos, bienvenidos. A pedido de un querido suscriptor vamos a hacer la revisión de los Pumas de la UNAM. Y empezamos nomás con Alejandro Palacios, portero, 77 de valoración y 31 años. Defensa central, Palacios también, número 3, 78 de valoración y 31 años también. Darío Barón, defensa central, El Pelado, paraguayo, 33 años y 80 de valoración. Van Ranking, lateral por la derecha, 67 de valoración y 19 años. Fuentes, lateral por la izquierda, 76 de valoración y 25 años. Romagnoli, volante defensivo de 35 años, argentino y una valoración de 73. Cabrera, volante central, Cabrera, 72 de valoración, 22 años. Cortés, volante por la derecha, número 7, La Cazaquilla, 75 de valoración y 23 años. Velarde, lateral por la izquierda, número 2, 26 años y una valoración de 80 para Velarde. Delantero centro, Ramírez, el paraguayo de 22 años, tiene una valoración de 62. Bravo, segundo punta, argentino de 25 años y una valoración de 70. Saldívar, portero suplente, 71 de valoración y 22 años. Sandoval, defensa central, número 22, 64 de valoración y 18 años. García, lateral por la derecha, 71 de valoración y 20 años. González, lateral por la derecha, 69 de valoración y 21 años. Teja, lateral por la izquierda, 71 de valoración y 21 años. Espinosa, volante defensivo, número 6, 68 de valoración y 29 años. Chiapas, también volante defensivo, número 11, 66 de valoración y 26 años. Orrantiá, volante por la derecha, 69 de valoración y 21 años. Jaime Lozano, volante por la izquierda, número 21, 33 años y una valoración de 72. Luis García, español de 34 años y una valoración de 74, el segundo punta. Herrera, delantero centro, de 24 años y una valoración de 67. Bonnels, delantero centro, 59 de valoración y 26 años. J.P. Rodríguez, volante por la izquierda, 72 de valoración y 20 años. Nieto, por último Nieto, cierra la plantilla. Es un delantero centro, digo, con 61 de valoración y 20 años. Ahí está, muchachos, para el goce y disfrute de los hinchas y simpatizantes de los Pumas. Estén muy bien amigos, nosotros nos vemos en un próximo videíto. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!